Si encontré tu corazón, perdí por medio de la gulsa, sin que dejarte una estrella, caliente como tu sol, y en el profundo rincón, de tantas cosas perdidas, solo olvidar mis queridos, hasta el día que el día pasó. Por eso es que mi canción, de buscar en la madrugada, hoy que me encuentro sin nada, yo que fui como rumor. Tú siempre fuiste una flor, y yo credo del camino, y sin embargo me intervijo, a colgón, me encontré de vos. Te acordás que aquella flor, que he conectado junto al río, cuando tu pecho y el mío, en la misma canción, cuando de puro valor, suena emoción la tarde, cuando me quiste lugar, en el que puedo morirme sin vos. Te digo adiós, que es adiós, que quieres seguir hasta siempre, ya me lo miente que viene, por no morirse de amor. Yo siempre fuiste la flor, y yo credo del camino, Y sin embargo mi lindo me perdón Y así te escribo esta carta Ya me voy de mi destino Ni olvidándome del vino Padre de nuestro Dios Yo un día fui tu cantor Más ya no olvidaré mi cantor Cada vez a brillar Para escuchar mi canción Cada vez a brillar Al escuchar mi canción Oh yeah, oh yeah, oh yeah Pongo Pongo Pongo